Vale, yo creo que cuando hablamos de aumentar la confianza con el cliente es súper importante la transparencia con el cliente, ¿vale? Entonces, vital crear esa confianza con el cliente en donde ellos tengan acceso a sus datos también, a dejarles saber qué datos se recolectan, por qué se recolectan esos datos, con quién se comparten esos datos y en dónde van a estar esos datos también. O sea, si se les da al cliente la opción de que tengan acceso a toda esta información, yo creo que ellos van a confiar más en nosotros y se va a crear más esa credibilidad con el cliente también.